La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Transmitir la enseñanza de la Santa Amada Iglesia Católica Y queremos hermanos y hermanas que Televida cumpla esta misión con una finanza sana Y para lograr eso hermanos y hermanas necesitamos la colaboración del pueblo santo de Dios Pueblo santo católico Colaborar hermanos y hermanas Queremos que ustedes colaboren Vamos luego a lanzar esta campaña Pero ya es el anuncio de campaña de los 50 pesos 50 pesos para Televida Una vez al mes hermanos y hermanas Una vez al mes Cada televidente, cada hermano que se nutre de Televida Como una vez me dijo una señora Para José, Televida es mi iglesia Que hermosa expresión Mi iglesia La Santa Misa La Adoración al Santísimo El regreso del Cenáculo Y tantas enseñanzas La señora se nutre Crece A través de Televida Entonces queremos que cada hermano Que esté con nosotros Aporte Una vez al mes 50 pesos 50 pesos Pero que haga luego una coletica familiar Una coletica familiar Si es la esposa que vete la vida Bueno, al esposo que dé 50 pesos Los hijos, los nietos Una coletica familiar Y así ya los 50 pesos van creciendo Hermanos y hermanas Recordemos que la belleza está en el conjunto Pongo de ejemplo el árbol La belleza del árbol está en las hojas En las hojas Una hojita es insignificante Pero miles y miles y miles de hojas Le dan la belleza al árbol Algo que yo disfruto es ver un árbol Las hojas Que tienen un horror ecológico Entonces una hojita es insignificante Pero miles de hojitas De hojas Dan la belleza al árbol Y todas unidas Juntitas en el árbol Cumplen su horror ecológico Entonces lo mismo 50 pesos no da para comerse uno Un mondonguito Miguelina no da eso Un mondonguito Con unos tostones No da Pero si miles y miles Le damos los 50 pesos Ya el mondonguito se torna suculento Entonces vamos luego a orquestar esta campaña De los 50 pesos 50 pesos para Televida Quien vea Televida A por los 50 pesos Pero hace una coletica familiar Una vez al mes Ustedes verán Que luego tendremos Esta buena noticia Hermanos, hermanas Televida Funciona bien Está creciendo cada día más Y no hay deudas Y no hay deudas Se le paga un sueldo digno A cada trabajador Se facilita que cada trabajador Cada técnico Se prepare hermanos y hermanas Estamos en la época del conocimiento Hay que crecer Hay que actualizarse permanentemente Televida tiene que estar equipada Con toda la tecnología Necesaria para llegar bien Pero también capacitar a los técnicos Y todo eso lo podemos hacer Hermanos, hermanas Con esta coletica De 50 pesos Para Televida Una vez al mes De monoprisa, hermanos, hermanas Bien, hoy viernes Primero De agosto, hermanos, hermanas Día 4 Y celebramos aquí En nuestra arquidiócese En la República Dominicana El día de Santo Domingo De Guzmán Hoy nuestra arquidiócese Está de fiesta Hay que celebrar con solemnidad Este día, hermanos, hermanas Y recordarles que hacemos un llamado A la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús La finalidad de este programa Es el conocimiento de la Biblia La Biblia ilumina tu vida Otra finalidad, hermanos, hermanas Es promover la adoración perpetua El regreso del Santo Cenaclo En todas las parroquias y capillas De la Biblia ilumina Y la última finalidad espiritual Es crecer en la conciencia Crecer y llegar a la conciencia De nuestra esencia Somos hijos de Dios Una forma, hermanos, hermanas De organizar la oración perpetua Una forma Hay más modalidades Es encargar Encargar días A los grupos eclesiales Catecúmenos Legión de María Cusillitas La comunidad de Emmaus Carismáticos Franciscanos La hermandad del Sagrado Corazón de Jesús Yo siempre propongo Que a los hermanos y hermanas De la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús Que asuman los viernes Pero todos los viernes del mes No solamente los viernes primero Que asuman ese compromiso Del viernes Las 24 horas del viernes Las tomen esas horas Ese día La hermandad del Sagrado Corazón de Jesús Auxiliense de otros grupos Otros hermanos Por ejemplo Siempre digo Hay tres grupos Antiguos Muy antiguos En la iglesia católica La hermandad del Sagrado Corazón de Jesús La Legión de María Y los terciarios franciscanos Entonces esos tres grupos Pueden unirse Y asumir Por ejemplo El viernes Todos los viernes Y es una modalidad De organizar la oración perpetua En una parroquia Asinar día A los grupos Aquí el parroco realmente El indicado De hacer esto Lo carismático Tomen ¿Cuántos son? Tomen este día Lo catecúmenos Tomen este día Legión de María Cursillista Emaús Y logramos fácilmente Hermanos y hermanas La oración perpetua Que es una prioridad De la iglesia Del siglo XXI Hermanos y hermanas Recordarle aquí El texto Clave Del Antiguo Testamento Esos de 17 Del 8 al 16 Las manos En altos De un hombre Deciden El curso De un acontecimiento Las manos En altos De un hombre Moisés Deciden El curso De un acontecimiento Entonces la oración Tiene el poder De cambiar El curso De un acontecimiento De cambiar El curso De la historia De cambiar El curso De un misil Y lo más difícil Hermanos y hermanas De cambiar El curso De un pensamiento Humano El poder De la oración Dice Jesús Que una oración Con fe Tiene el poder De trasladar Una montaña De un lugar A otro Y Jesús No es mentiroso Eso es verdad Entonces hermanos Hermanas Necesitamos Saber Que la oración Es el arma Para ganar La batalla De Dios O las batallas La batalla Contra el aborto Contra la ideología Del género Contra la violencia Hermanos y hermanas Cuanta violencia En nuestra República Dominicana Cuanta violencia Si podemos Ganar la violencia Ganarle a la violencia Hermanos y hermanas Con la oración Se la hermandad Del sagrado corazón De Jesús Por favor Que asuma Esta gran responsabilidad Todos los viernes Adoración Las 24 horas Y auxiliense De estos tres grupos Antiguos De la Santa Madre Iglesia Católica Legión De María Franciscanos Terciario Terciario Franciscanos Y ustedes La hermandad Del sagrado corazón De Jesús Adoremos A aquel Que nos Ha hermanado Con su sangre Y su cruz Jesús El verbo De Dios Que con su misterio Pascual Nos ha hecho A todos Y a todas Hermanos Y hermanas Y nos ha hecho Hijos E hijas Del Padre Eterno Señor mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu divinidad Creo En ti Y te adoro Hermanos 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 Hagamosle un Clamor A Jesús Que tenga piedad Y misericordia De este pueblo Dominicano Que por la Intercesión De María Santísima Nuestra Señora De la Altagracia Que la Santísima Trinidad Ha puesto Como protectora De este pueblo Bendito sea Dios Él nos De El vino De la Paz Tu amantísimo Jesús Mira este Pueblo Dominicano Que tú Elegiste Para iniciar La historia De la Salvación En este Continente Aquí se Celebró La primera Eucaristía Aquí se Invocó Por primera Vez En este Continente El nombre De tu Madre Bendita Aquí se Inició Toda la Vangelización De este Continente Amantísimo Jesús Pero mira Cuánta Violencia Hay en esta Tierra En esta Pequeña Isla De República Dominicana Que así Como el Sol Creado Por ti El Padre Eterno Y el Espíritu Santo Ilumina La faz De la Tierra Que el Sol De tu Paz Oh Amado Jesús Lleguen El corazón De cada Dominicano Y de cada Dominicana Y disipe El demonio De la Violencia La Tiniebla De la Violencia Que Ingenie La Muerte O Amantísimo Jesús Arranca Arranca Jesús Del corazón De cada Dominicano De cada Dominicana La Tiniebla De la Violencia E inúndanos Jesús Con los Rayos De tu Paz Tú Que dijiste A tus Apóstoles Mi Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy Da Esa Paz Amado Jesús A cada Dominicano A cada Dominicana Que la Paz Llegue A cada Corazón A cada Hogar Que la Paz Llegue A las Instituciones Del Gobierno De los Militares De la Finanza De la Educación De la Justicia De los Centros Hospitalarios Amado Jesús Que tu Sol De Justicia De Verdad Y De Luz De Paz Nos Ilumine Y Que Desaparezca De República Dominicana Amado Jesús La Tiniebla De La Violencia Esa Violencia Que Ha Engenrado Y Sigue Engenrando Tanta Muerte desesperación piedad y misericordia Jesús piedad y misericordia Jesús que llegue la paz a nuestros hogares que llegue la paz a todas las instituciones del Estado que llegue la paz a nuestra santa amada iglesia católica que peregrina en República Dominicana aleja la violencia amado Jesús aleja la violencia Jesús la violencia Jesús que engendra la muerte que destruye Jesús que lleva el luto a los hogares a la sociedad haz de cada dominicano de cada dominicana un instrumento de tu paz haz de cada dominicano de cada dominicano un instrumento de tu paz haz de cada dominicano de cada dominicana un instrumento de tu paz fuera Jesús el poder de la violencia la tiniebla de la violencia Jesús llévate a esa violencia Jesús que autodestruye al ser humano con el suicidio Jesús llévate a esa violencia Jesús que reside en la mente en el corazón Jesús en el corazón Jesús de los seres humanos y que los lleva a la autodestrucción a apagar su propia vida con el suicidio con el suicidio amado Jesús que tu poder sanador Jesús se manifieste en nuestros corazones y arranque la tiniebla de la violencia y que este pueblo dominicano sea como nación un instrumento de paz arranque el demonio de la violencia Jesús en el corazón de cada dominicano de cada dominicana y haz de esta nación un instrumento de paz María Santísima Virgen de la Alta Gracia Reina de la Paz ruega por nosotros Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos y los siglos Amén Amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José de nuestras constelaciones de amor que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío en ti confío Jesús en ti confío ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!